5 personas, entre ellas alias Cholito, Sebas y Carol, fueron capturadas mediante actividades de allanamientos adelantadas por unidades de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional en la Comuna 3 de la ciudad. Según las autoridades, estas personas se dedicarían a la venta de estupefacientes. A los capturados les incautaron una pistola 9 milímetros, un revólver calibre .38, cartuchos para estas armas de fuego, 250 dosis de bazuco, 180 dosis de cocaína y 200 dosis de marihuana. La abrugada de hoy se realizaron por parte de nuestra seccional de investigación criminal dos diligencias de allanamiento y registro simultáneamente en el barrio Las Brisas de la Comuna 3. En estos allanamientos se encontraron, fueron capturadas 5 personas en flagrancia, 3 de ellas en uno de los allanamientos, a estas se les encontró un arma de fuego tipo pistola, 9 milímetros, un arma de fuego tipo revólver calibre .32 y más de 610 dosis de estupefacientes. En el segundo allanamiento se encontraron dos personas con elementos de armas de fuego, diferentes elementos de armas de fuego y pues ya se realizó la, están la, realizándose la judicialización de estas personas para dejarlas a autoridad competente. Alias Cholito es señalado por las autoridades de cometer homicidios selectivos, sobre todo cuando sentía que la zona donde vendía estupefacientes era amenazada por alguien más. Estas personas cuentan con un prontuario delictivo de más de 12 anotaciones judiciales. Sí, ellos se dedicaban al comercio de estupefacientes y cuando alguien intentaba llegar a comercializar algún tipo de estupefacientes o a comprar en otro lado que no fuera donde él, ellos atentaban presuntamente contra la vida de estas personas. Esas armas lo importante es que van a ser analizadas en los laboratorios de criminalística para verificar si tienen relación con los homicidios. Ellos selectivamente cometían algunos homicidios en la jurisdicción de La Paz. Ellos tienen más de 12 anotaciones cada uno por tráfico, porte de estupefacientes, de armas de fuego, lesiones personales, entonces tenían un gran número de anotaciones. Los capturados fueron puestos ante la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les definirá su situación judicial. Las autoridades entregaron un balance operativo donde aseguraron que en lo corrido del año han realizado 50 actividades de allanamiento, se han incautado más de 60 armas de fuego y se han realizado 345 capturas.